¡Claro! La tierra de la señora La tierra de la señora La tierra de la campana La vida cambia su cara Y el héroe al horizonte Ya despuntan los caballos Y el sin pegar o dar montes ¡Ay, ay, ay, ay! Y mírase a humilde Que al pueblo de la vie Le sobra toda la plata Y lleva por guerra de esta sol Una estriba de fragua Lloran por las espaldades Triste todo sin pecado Lloran por las espaldades Solitario en los caminos Y en el monte tu guarda de ver Lloran por las espaldades 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 El lunes de madrugas Lloran por las espaldades Lloran por las espaldades Lloran por las espaldades ¡Bien! Hay que hacer cada día lunes de fe y de noche Cerro Cierro a caminar sin dejar nunca hacia atrás El simple caos de la vía hay que ser rocieros todos los días ¡Bien! 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 Vaya Dios que se ha montado en la marimba del cielo Vaya Dios que se ha montado con tan fecha camarón ¡Bien! 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 ¡Bailando este Dios farrujo la emoción que ha despertado! No se puede nevarse ni para ir con ahí también ¡Bien! 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 Tengo un potro que a mí me recuerda, a los canchaores grandes De raza camaronera, la figura de Valleo, y valentía de caracol, la pureza de Morente, y de Paco el Corado. Si mi caballo escucha las cuerdas de Moraito, de habichuela verde lucía, pone la oreja de pico, y relincha de alegría. Que viva el canto flamenco, que no se pierda la pura, que patrimonio y escuela, que el que escuche el cante ojo y el paraíso de Mesa. Me puse a hablar con mi abuelo, pa' decirle lo que había, y de verbar con del cielo. Yo escuché que me decías, la vida lo ha decidido, aunque con mucho trabajo, ha dicho que no hay rocío. Que pa' ella lo primero, es la salud de sucio. Cierra un ratito los ojos, y sentirás por tu cuerpo, ese bendito templique, cuando el miércoles le canta a Cueva Villamanrique. Y dile a ese traicionero, por si acaso no lo sabe, que no habrá en el mundo entero, ninguna guerra que acabe con la fe del rociero. Hay una mujer que vive solamente pa' quererte, solamente pa' quererte. Hay una mujer que vive solamente pa' quererte, porque el día que naciste, tú le cambias de su suerte. Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su seno, y la que te dio la vida, la que amó a todos sus sueños, de quererte mientras viva. Si la tienes, dale un beso, y cuídala todos los días, te hace falta como la que, como tu madre te quiere, nunca va a quererte nadie. Yo le pondría rocío, si me naciera una niña, yo le pondría rocío. Si me naciera una niña, yo le pondría rocío. Para sentir el calor frío, cuando la llame o la riña, el hombre rola, Dios mío. Si me naciera una niña, yo le pondría rocío. Ay, rocío, 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 la bendición de los hombres, rocío, guapo, rocío. Tienes bonito hasta el nombre. Vosotros sí que tenéis.